Vamos a seguir chicos Sí, el juicio final es la última chicos Hemos terminado aquí Starker con esto, el Hearth of the Swarm No puedo permitirme esperar más Prométeme que evitarás zonas civiles No puedo hacer eso, Artur se dará cuenta y lo utilizará contra mí Entonces morirán millones De acuerdo, no te interpongas y haré lo que pueda Se ha metido por en medio, o lo ha visto en la cámara En verdad es buena tío, o sea que claro Le puede ir a ser de venganza O sea como está chapao esto, Dios La suerte está hechada Hoy es el último día que tu enjambre os fuese el cielo de un planeta Coral prevalecerá Y yo también Bonita frase, haré que la graben en tu lápida Isha, Zagara, Stukor, Dejada Todas mis madres de la prole, todas mis reinas Escúchame El tiempo de planificará terminado Ahora los masacraremos Atacad La música ahí Música épica loco Que me cago Madre mía El palacio Vale Hay que hacerse fuerte antes Este de misión de pinta debe ser chunga 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 mamá No deberías haber vuelto a Coral Te rodea la élite del dominio Sí, como si eso fuera de importar Y aún así no bastará para salvarte Detrás de cuántas muertes te vas a esconder No toleraré ningún insulto más Riquidad Son los hijos de Coral Estos son mejores que los soldados estándar Estos son unidades ya de élite como ha dicho Bueno, escúchame Poquito a poco Vamos ahí Usted cojonico Como os gusta la pelea Me voy a atacar constantemente Si deseas así Tengo que cambiar un poco la técnica De jugar Esto lo vamos a hacer colmena ya Porque salen más larvas Vale Venga, vamos a recoger Vespeno Vale Los vespenos ya están en marcha Al 100% Cositas Hay que ver Dónde hacerse una segunda base Vale Para ir recogiendo mineral Mucho más rápido Claro Porque los minerales Bueno Los zánganos vamos a ir gastándolos Esto está un poco loco A ver Vamos a hacer lo del gestador Que necesitaba Fue su infestación Ok Vale Sí Percibo No No puede ser No puede ser No puede ser Para ver bla ¿Qué es esto? ya me lo agradecerás ahora saca las garras literalmente hablando y lo ha dicho sacar las garras muy bien no me acordaba yo que aparecía allí en tío que guapo este se va a hacer fuerte aquí no el imperio el imperio de sobrevivir en la tarea no iba bien por favor vete valerian y jorner se encargan yo tenía otras cosas que hacer ocúpate del plan que quiero yo voy a por menos el demoledor tío está con unidades muy rara vale a ver vamos a hacer aquí biomateria y dónde está la otra reina por aquí vamos a ver los capullicos ah pues mira si ya que está está aquí no sé si hay algo por aquí en medio pero bueno yo hago otra babita por aquí y otra por aquí y yo me voy pero bueno todas las unidades son especiales o no dónde vais tían de la vuelta que se ha muerto se ve que no cabía ya de la vuelta por ahí el socio los mutalicos para atrás oye los mutalicos los superamos vale 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 vamos a hacer un par de estos por aquí hay que hacer la fosa de infectación esta y vamos a hacer lo de los ultralicos también jabalíes de guerra vale esto es lo equivalente bueno el sincario del asedio que tan que más guapos tío ya el reino sólo tiene cosas chetas eh bueno 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 vale yo voy a intentar hacerme ah bueno hostia voy a intentar atacar con ellos por ese lado cuando veo que vaya a atacar va vamos y va bien el cabrón en verdad pero es que yo quiero asegurarme de que no me van a joder con muchas cosas sabes entonces quiero hacer gestadores ya que lo he hecho hostia el gestador este que es lo que hacía un túnel profundo para defender y tal mmmm venga va ni 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 me atacan me atacan ricamente eh tío escúchame que no me puedo despitar eh en esta misión tío vale se me ha olvidado lo de la lisco, motelisco, patulisco, el que sea si voy a tener que meterme aquí aquí tengo yo para hacerme base vale vamos y si me puedo quedar el sitio ya como dice esta cuanto antes mejor vale 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 salta al bunker las tropas pero donde se han ido esos tío porque dan toda la vuelta mamá ah porque no Gavin me acaban de matar todos los gestadores pero más que no son mineral y gap espeno las dos cosas tú vamos a dejar hueco tío que se ve que no caben yo que sé el mar venga va a expandir la biomateria déjame vivir vale a ver gestadores no pero aquí se te ve entonces hay que ponértelo por aquí otro por aquí a ver si atacan a lo loco atacan durísimo tío voy a quitarme estabas en medio vale nos estamos preparando para atacar al dominio danos un segundo eh debería acompañarte la verdad pero me has pierdo un momento un poco comprometido necesitamos más gas de escena yo puedo ponerme aquí si quiero debemos colocar eso sobre biomateria sobre biomateria directamente que atacan a vuestra reina nuestra resistencia siendo atacada exigua furia del cielo destruida imperio se acerca una flota bastante grande nos vendría bien algo de ayuda con estos cabrones la venganza será mía ha llegado el momento habla la base de nuestros aliados están encomendada nos agarraces me van a matar que están acepta la muerte casi 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 que estoy tapando demasiado los huecos verdad la unidad de mía está dando mucho la vuelta por todos lados vale esta misión me va a llevar un poquito de tiempo eh vale cuando rey nos vaya a atacar hay que acompañarlo es lo suyo nos hacemos muy fuertes con él el gestador eh lo voy a utilizar más en defensa que nada tío vale la nivel 3 ya de ataque voy a utilizar la defensa y aquí vamos a poner el ataque ya de los cuerpo a cuerpo eso va a interesarme bastante a ver vale vamos a hacer eso eh hasta aquí un criadero ahí no lo va a aguantar voy a quitarme esto de en medio que rica para primera vale voy a quitar apocalipsis oh macho que pesaicos que estáis eh madre mía que pesaicos que estáis hostia orgullo de ausgar no se que es eso pero vamos a quitarlo de encima bueno en verdad me he quitado la base que está al lado no esto bueno pero esto no es nada comparado con creo que tengo que hacer tienes que aguantar un poquito más voy a quitar todo lo que pueda de puente y de todo para poder llegar aquí hay que estudiar la base de esta forma vale 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 vamos a intentar expandir más biomateria porque yo aquí soy muy rápido ahora libraremos a este a ver tengo que dar toda la vuelta por aquí no la posibilidad trincheada hay que librar las tres pues si se me junta la ayuda del reino y la ayuda de los tres aliados entonces vale aquí quiero hacer ya no tengo las mejoras ya hechas a tope o sea así es que aquí vamos a poner estas tres que no va a valer para nada porque atacan muy fuerte y tengo que estar yendo y viniendo de los sitios pero bueno mientras pueda recoger por aquí todo lo que pueda de bespeino sobre todo claro han salido dos zánganos por huevo es verdad no me acordaba de eso eso pasaba así el enjambre se ha enfrentado al enemigo se ha quedado enfermo tío estoy enfermito eh loco escucha los gestadores no están atacando cabeza de muerte se llama no dejaré que destruyas la única posibilidad de salvación de la humanidad crean que de puta madre no que va la tengo saltando de aquí para allá que rica casi me la matan están siendo atacadas esto con camino despejado entendido acabemos con esto y lo ha seleado y lo ha seleado y lo ha seleado y lo ha seleado escucha escucha y esto me aprovecha de que están atacando con esto hostia mamá mis chicos se preparan para atacar al dominio venga hostia que es esto martillo negro lol aguanta 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 que vamos aguanta que vamos cuanto más me he expandado con esto mejor eh vale vale ustedes han juntado reynor y la ayuda ahí está tú y el tanque no hay tanque aquí ha sido tanque aquí es que me gusta saltar a los tanques porque hacen mucho daño yo me los quito de en medio enseguida vale vale pero se defienden de puta madre me asusten mamá bueno bueno tengo los talies y todo hostia pero no estoy mejorando esto habla de la quisalida o no la han matado nos daremos un festín con su esencia pero claro nada más que tiran una oleada ¿no? pues yo lo acompaño, tío, mejor ¿el Odín? el Odín va por Reynor directamente, ¿no? nosotros ya vamos a entrar a ganar vamos a dejar sitio porque este revive ahora los ultraliscos van reviviendo, acordarse que tengo la mejora a ver los que hay aquí, el Odín, el Odín hostia el puto Odín, 2500 de vida hermano vale, vamos hay que llegar, antes de que llegue el este el Odín ya hemos limpiado el mapa, gente a ver, los gestadores los puedo el puto Odín ya está, ya está está rodeado el puto Odín me meto así y ya está el dominio del hombre ahora, puto Odín a la mierda claro, cuando recupero la trinchera a ver, siguen mandando refuerzos poco a poco, si te fijas los soldados son lentísimos pero la primera oleada que pegan de refuerzo hay que acompañarla, si no un desperdicio hacer eso un desperdicio hacer eso si debemos colocar eso sobre biomateria nos adaptamos nada, esto está ya ganado, gente ya está, hemos ganado bueno, bueno, se viene cinemática final ya está, hemos ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Pensabas que dejaría que un animal como tú se me acercase sin ninguna protección? ¡Suscríbete al canal! 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 mi identidad el hombre al que amo pero no me enfrentaré a mi enemigo yo soy el enjambre final espectacular tío yo creo que de los tres starcraft a los tres destacados creo que el de los cerros es el mejor tío creo al menos yo lo disfruté mucho él el del cerg porque también tiene esa sensación esas ganas de que vengarte también como jugador y como espectador pero bueno nada esto se podía pasar creo así se va a pasar y nada chicos ya hemos terminado heart of the storm yo lo había terminado anteriormente ya lo digo y ya para el siguiente dejaré pasar un tiempecito vale no dejaré pasar tantos meses como la última vez pero sigue una semanica o un par de semanica y empezaremos de legacy of the void vale y ya lo de nueva operación sigilo como es un pack aparte que te da también a entender muchas cosas y muchas cosas así que están chulas pero no no es el lore puro por así decirlo de starcraft que sí que entra dentro de la historia entiendes cosas pero haremos esto y ya sin fecha haremos la de nova vale sea gente ha sido un placer un sobre todo sí y nos vemos la próxima adiós